¿Qué pasa si nos faltan detalles? Los ingenieros estén ya y se tenga todo el dinero, ¿no? Mira, está, creo que alrededor de un 80%, ¿eh? 70, 80%. El equipamiento ya se tiene, el equipamiento ya se tiene. Nada más que, bueno, pues todavía no se puede, no se puede traer hasta que no esté completamente lista la obra. Pues sí hemos tenido retrasos, sí, sí hemos tenido ahí, pues se nos ha atorado algunos, pero pues ahí vamos saliendo. Pues mira, yo creo que como todo, ¿no? O sea, nos piden este proyecto, se hacen, pero en un paquete grande tienen que salir todos juntos y hasta que no esté todo el país no se puede. Entonces va haciendo poco a poco. Pues mira, sí tuvimos algunos retrasos, realmente hemos, este, se ha detenido, inclusive se detuvo un tiempo la obra, ya estaba pues prácticamente toda la obra negra y se tuvo que detener y sería, yo creo que como un mes, faltó mucho, pero sí, sí, se detuvo, ¿no? Ya pues ahorita. Pues mira, vamos a tener, vamos a hacer, o sea, los que se ofrecen en el CRE, ¿no? Ahí hay, ahí, este, pues todo lo que es, o sea, terapia de lenguaje. Ahora lo que, ahora sí que de lo que se va y no va, va a ser el servicio odontológico. Vamos a tener, este, una sala de, este, de estimulación. Que la estimulación temprana sí se da, pero no en una sala con todo el equipamiento, ¿no? A toda la población y realmente a todas las personas con diferentes discapacidades. Esa es una gran ventaja. O sea, estamos hablando de personas invidentes, de personas, este, débiles auditivas, estamos hablando de personas con, con, este, displasias, con, este, dificultades motrices de cualquier tipo. Entonces, es, es, es un, es un servicio muy completo que ya se da y que además se va a ampliar. Por supuesto, por supuesto, o sea, nosotros tenemos unas cuotas muy módicas, muy, muy módicas y se siguen respetando, ¿no?